Te digo una cosa... No lo quiero ver... ¿No nos fuimos un poco al jurácano? Sí, no se quiere tirar, está verde, no blanco, verde está... ¿Eh? No lo quiero ver... Paula, sí... Pedro, recién Alejo me pasó el teléfono... Sí, no... Y aparte una cosa raro en la tele... Uy, la cara, la cara, la cara... Aparte Pedro es muy... Ahora le voy a decir, esto va absolutamente en serio... Lo que va a encarar es una cosa muy difícil... Porque es de altura... Está el vértigo... Está el miedo... Está el vértigo... Hay un montón de cosas que Pedro tiene... Vamos a decir a la gente de la casa... Pedro es... Tiene algunas cosas de... Fobia... De verdad... Cuando entró la hermana que le decía... Tranquilo... O sea, esto está sucediendo de verdad... Está pasando... Estamos en la altura... Pensamos que iba a ser mucho más relajado el asunto... Sí... Y una cosa es verlo en la tele... Sí... Pero estar ahí... Ver esos 8 metros hasta el agua... Debe ser más impresionante también... Sí... Ahora... Totalmente... En función del espectáculo Pedro dice... Lo hago, lo hago, lo hago... Claro, porque no quiere quedarlo... Y estamos viendo a dónde... A dónde Pedro va a parar... A dónde Pedro va a parar... ¿Eh? Ahí está Romy... ¡Tú Romy! ¡Romina! ¡Hola! ¡Ay, sí! Mirá cómo se pone un Bobby... ¿Qué hace Romy ahí? Y llegó de su trabajo, ¿no? ¡Hola Romy! ¿Nos escucha Romy? ¡Hola Romy! ¡Qué linda que está Romy! ¡Romy ya le va a venir! ¡No, Pedro! ¡Pobre Pedro, que no se tire! ¡Correte Romy! Bueno... Pedro pidió especialmente que venga Romy para cuidarlo a Pedro... Así que bueno, acá está Romina para... Y Romina me dice... ¡No lo tires! ¡Cállate! ¡Lo voy a tirar igual! ¡Pero y que sufra, mi amor! ¿Quieres ser estrella? ¡Que él la pague acá! ¡Con todo! ¡No es que Chávez! Chávez Consi... Chávez Consi... ¡Es un plano que me interesa! Bueno... ¿Se acabó lo que se daba? Chávez Consi... ¡Paula está con taquicardio! ¡Me muero la cara! ¡Está nerviosa de verdad! ¡Tranquila, Pocha! ¡Tranquila! ¡Está pasando mal! ¡Perdón, Paulita! Tranquila, Pocha, que va a salir... Composición de lugar a la gente que está en su casa... Sí... Estamos en Carlos Paz, estamos en vivo, nos abrió en el Teatro Luxor para nosotros... Para poder ver un cuadro de extravaganza con todo el elenco... ¡Está Noelia Pompa! ¡Está... ¡Está Bernal! ¡Está Cintia Fernández! ¡Están todos los bailarines! ¡Está Nimo! ¡Está Maxi! ¡Está la Negra Ileana! ¡Está María! ¡Está Facundo Masay! ¡Bueno! ¡En este momento ese que está vestido ahí de cuadro es Pedro Alfonso! ¡El de al lado esa cabellera! ¡Y ese bulto! ¡¿Quién no lo conoce?! ¡Es Flavio Mendoza! ¡Esa cola! ¡Esa cola! ¡Esa cola! ¡Esa cola! ¡Es un cuadro de Aquaman! ¡Claro! ¡Está como con Aquaman aéreo! ¡Ah! ¡Ahí le gustó! ¡Yo le digo una cosa! ¡Me voy a poner de pie! ¡Voy a agarrar todo esto que se me salió! ¡Que no sé cómo merda! ¡Lo voy a poner! ¡Y voy a hacer un auspicio! ¡Después de este auspicio! ¡Esa imagen que están viendo en sus casas! ¡Va a tomar acción! ¡Pedro Alfonso y Flavio Mendoza en el barco! ¡El barco es...! ¡No! ¡Aprovecha Flavio para hacerle la famosa polladita de la muerte! ¡Bueno! ¡Le está dando todo su apoyo! ¡Para la gran caída! ¡Será una caída! ¡Se tirará! ¿Qué va a hacer Pedro? ¡El cuadro más difícil de extravaganza protagonizado por Pedro Alfonso! ¡Va a ser oficiado por... ¡No Pusitivi! ¡Gracias! ¡No Pusit! ¡Si llevan a sus hijos al colegio! ¡Sí! ¡No lleven pasajeros de más! ¡Tómense el trabajo de revisarles bien la cabeza! ¡Como hace Romina Consalador que le busca... ¡Taca, taca, 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 taca! ¡Eh! ¡Porque es posible que estén llevando piojos también! ¡En ese caso la solución inmediata es el nuevo... ¡No Pusitivi! ¡Con su exclusiva tecnología Thermoplastic Action! ¡Rodea el piojo con un fin inmovilizante! ¡Sí! ¡Que lo paraliza y le seca en minutos! ¡Muy bueno! ¡No Pusitivi! ¡No lleven pasajeros de más! ¡Entra a la fanpage de No Pusit! ¡Y enterate de lo que siempre quisiste saber sobre piojos! ¡Y nunca te atreviste a preguntar! ¡Por ejemplo! ¿Le tiro alcohol en las abejas al pibe? ¡No! ¡Vinagre! ¡No! ¡No! ¡Le prendo un ófaro! ¡Esa es la solución! ¡No Pusitivi! ¡Esto es lo último que hay en el mundo! ¡Y es muy grande porque nos mandaron un montón de regalitos! ¡Gracias! ¡No Pusitivi para los piojos! ¡De acá! ¡Eh! ¡No! ¡Vamos! ¡Dejemos de hablar! ¡Por favor! ¡Vengan chicas! ¡Por favor! ¡Vengan! 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 ¡No sabés como estoy! ¡No! ¡No! ¡No sabés como estoy! ¡Bueno! 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 ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Qué momento! ¡Qué momento de nervios! ¡Agarremos una vez! ¡Michael! ¡Michael! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡No sabemos qué va a pasar! ¡Estamos viviendo este momento en vivo desde el Teatro Luxor de Carlos Paz! ¡Somos sus compañeros! ¡Con el elenco de extravaganza! ¡La obra más vista del teatro y en la historia argentina la verdad! ¡132.000 espectadores por ahora! ¡Compartamos esto con nuestro público por favor! ¡Ay! ¡Vamos a la tribuna! ¿Se tirará o no se tirará Pedro el poncho? ¡Todos para allá! ¡Todos con las manos agarrándose las manos! ¡Por Dios! ¡Por favor! ¡Yo me voy a sentar acá! ¡Arriba de la señora gorda! ¡Por favor! ¡Ariano! 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 ¡Qué Pedro! ¡Ya dejaste sin aire! Puedo pedirte que pidas que si vamos a hacer algo que no haya joda esto de te empujo, te empujo porque no me está causando gracia porque no dejes que te empujo, porque no te quieres soltar ¡Sóltate de la mano de ahí! No quiere cruzar para el otro lado, cruza para el caño que te dije ¡No se anima a moverse! ¡Pero pide lo que es una pata! ¡Ahí! ¡Claro ahí! ¡Dios! ¡La pierna mueve nada más! ¡Va atrás! ¡Ahí! ¡Va atrás! ¡Está aterrado! ¡Está caminando además! ¡Está tan nervioso! ¡Hijo de Dios lo que es esto! ¡Es terrible! ¡Eeeeh! 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 Ponte el barco, ponete con las corvas como te enseñe para atrás ¡Ahí! ¡Qué buen plano es! ¡Qué momento! ¡No tenés que verlo! ¡Empieza! ¡Mirá el barco como se eleva! ¡Mirá! ¡Dale! ¡Subilo gringo! ¡Ahora soltá la mano! ¡Soltá la mano! ¡Soltá la mano Pedro! ¡Ay no, no, no! ¡No puedo ver esto! ¡No! ¡No! ¡Mirá Pedro! ¡Pono! ¡Ay! ¡Subí Pedrito! ¡Ay me da miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Miedo mortal! ¡Ay me da miedo! ¡Viste como queda el barco! ¡Mirá el barco! ¡Mirá el barco! ¡Mirá el barco! ¡Mirá el barco! ¡Esto! ¡No! ¡No, no, no! ¡Es muy fuerte esto! ¡No! 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 ¡Pare, pare! ¡Para, para, para! ¿Puedo resaltarme? ¡Sí, sí! ¡Ya está cancelando! ¡Ya está cancelando! ¡Ya está cancelando! ¡Me transfieren las manos! ¡Es necesario que vivamos este momento! ¡Para, para! ¡Tenemos que estar pasando la celda al nene por este momento! ¡Vino recensoña la hermana! ¡La hermana no la está pasando muy bien! ¡No! ¡La hermana nos acaba de decir que Pedro le tiene que ir a las alturas! ¡Varian! ¡Sí, Pepe! ¡Te escucho! ¡Le estamos haciendo lo peor! Creo que con eso que dice inclinado el barco, no sé si se llega a apreciar en cámara que ya está, es suficiente. Así que le agradezco. ¡No, no, no! ¡El agua! ¡Tenés que tirarte al agua! ¡Muchas gracias a todos! ¡No, no! ¡Muchas gracias! ¡No estás en extravaganza! ¡Lo que le falta a un chico extravaganza es probar el agua! ¡Claro! ¡Te tienen que bautizar! ¡Para probar el agua ya sos un chico extravaganza! ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Por Dios! ¡Valita Barbero dice sí! ¡Que lo tiren! ¡Que lo tiren! ¡Que lo tiren! ¡Que Mariano lo preparamos para tirarlo! ¡Hasta el Valita vino para hacerte apoyo, Pepe! ¡Está el Valita acá que vino a hacerte el apoyo! ¡Tu hermana! ¡Miren ese plano! ¡Estamos todos acá! ¡Entonces lo empezamos a preparar! ¡Lo empezamos a preparar! ¡Lo empezamos a preparar! ¡La cocina de show haciéndote el gran apoyo que necesitas! ¡No podemos estar acá pero estamos ahí! ¡Sí! Te escucho atentamente pa! ¡Levantame un poco el barco! ¡Cringo! ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Mirá! ¡Solamente inclinalo! ¡Inclina! ¡Ahí! ¡Es! ¡Agarrate! ¡Me vuelvo loco! ¡Dame un vino! ¡Dame un vino que me vuelvo loco! ¡Inclinalo! ¡Agarrate! ¡Agarrate de acá! ¡Ahí! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Me levanto! ¡Ay no! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Inclinalo más! ¡Inclinalo más! ¡Pasa un trago! ¡Pasa un trago! ¡A tu salud Pedro! ¡Bueno! ¡Mirá que buen plano ese! ¡Ay no! ¡Uy! ¡Mirá la inclinación! ¡Como cuando ibas al parque! ¡Viste! ¡Por esos barcos! ¡Qué miedo! ¡Siempre le tuve miedo a eso! Acá ya estamos, cuando el barco está inclinado, en vez de estar a 8 metros, pasamos a estar a casi 11 metros de altura. El público está aterrorizado, no saben lo que es acá al aire, impresionante la tensión que se vive en el estudio, no me imagino lo que se debe vivir ahí en el teatro. En el público está Paula Chávez, en el público está Horacio Alfonso, está Don Miguel Chávez, estamos con el evento original de nuestra balanza, el mismísimo Flavio Mendoza y Pedro Alfonso, que dijo, para la última, para el último móvil, tengo una sorpresa. ¡Vean cómo está la balanza! ¡Está acostado! ¡Está pegado con pocas cosas ahí! Bueno, señoras y señores... Llegó el momento. 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 Volvemos del barco a la posición inicial. Eso es lo que más miedo me da. No se merece tanto. ¡Ay, ay! ¿Es parte del acorio eso? ¡Abajo está el agua! ¡Córranse! ¡Así rebotan las colchonetas! Yo le diría a las chicas divinas, las acróatas, que son bailarinas, que están abajo en el agua. ¡Ojo! Porque en cualquier momento... ¿Se viene o no se viene Pedro Alfonso al agua? Y ahora sí. Pedrito Bar tiene que cruzar para la parte de atrás, porque lo vamos a preparar para ponerlo en posición. Pedro, cruzá, agarra de la mano. ¡Qué lindas las calmitas! ¿Le queda bien? Bueno. Lo vamos a sentar a Pedro. ¡Ay, Dios! Lo va a preparar para ponerlo en posición, que de la boca de Flavio, esa frase... Che, si le cambiamos de tema mientras, no sé, para que no se ponga tan nervioso. Le tenemos que hablar de fútbol. Están... Están todos los acróbatas. Despacito. Ahí. Flavio se maneja como pez en el agua ahí, como si fuese que está en el living de su casa. ¡Ay, ay! Flavio está sin agarre, sin... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le falta un poquito de... ¡Le falta un poquito de... ¡Le falta un poquito de segunda, Pedro! ¡Le duele un poquito! ¡Le tira! ¡Chicos! ¡Le tira un poquitito acá, mirá! ¡Acá le está tirando! ¡Quiero ver la cara de Paula Chávez! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Le falta elongación! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Se puede ver la cara de preocupación de Paula! ¡Primero le voy a mostrar la posición a Pedro! ¡Dale! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Le voy a mostrar la posición para tirarse! ¡Sí! ¡La cara de Paula! ¡Ah, bueno! ¡No caigas con el talón! ¡Ahí va el general! ¡No caigas con el talón! ¡Le dices, Flavio! ¡Estás totalmente estirada a las puntas! ¡Con media punta! Hay que hacer como poste fetal, ¿no? ¡Cuando caes! ¡Ay, boludo! ¡El cabazo! ¡Ay, no, no! ¡Yo no puedo ver! ¡Es el momento! ¡Es el momento de aplicar todo lo que aprendiste en el bailando! ¡Pepe! ¡Bueno! ¡Nace mal! ¡No puedo! ¡Ah, para, para, para! ¡Ah! ¡Sí, sí podés! ¡Confía! ¡Confía! ¡Bueno! ¡Lo tenemos preparado, Mariano! ¡Primero vamos a hacer una primer posición para que él se cuelgue y que vea lo que es! ¿Sí? ¡Ok! ¿Le ponés el micrófono un toque? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Pero hay un borde ahí, Flav! ¡No, no! ¡Pero no te preocupes! ¡Fla! ¡Sí! ¡Bueno! ¡Ok! Lo que primero vamos a hacer es colgarlo! ¡Pero! ¡Para que él... ¡Bueno! Si me cuelgo no puedo volver a subir, o sea, si me cuelgo me tiro! ¡No! ¡Tenés que volver a subir! ¡No, no! ¿Dónde está Propato? ¡Romina! ¡Necesita tu apoyo! ¡Pero basta el barro, mira! ¡No! ¡No! ¡Qué pecho! Uno de los chicos que se ponga acá en el borde de la pileta... ¡Naguelo, Iván! Acá en el borde de la pileta... A ese que le decís cuerpo, que se acoeste así, por ahí, así caigo arriba de él... ¡Cuerpo! Los chicos que queden acá en el borde... ¡Ahí! ¡Ah, muy bien, muy bien, muy bien! ¡Celeste, tengo miedo de hacerme torta! ¡Ahí están todos! ¡Todos cuidándolo! ¡Mmm! ¡Celeste, está más nerviosa que Pedro! ¡Sí, sí, sí! ¡Una pelota de nervios! ¡Ah! ¡Por favor, Celeste! ¡Vámonos primero a colgarlo! ¡Acá está Romina, mirá! ¡Tenés apoyo! ¡Es como que la... 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 ¡Alentalo, mamá! ¡Dónde calza! ¡Ay, están todos! ¡Ya está! ¡Ah! ¡Es como recatar un... es como recatar un... ¡Es como recatar un cajito! ¡Tenés hacer fuerza! ¡Quedarte colgado! ¡Con tranquilidad! ¡Y embocar el agujero! ¡Y caer, obviamente, gracil, ¿no? ¡No como una bomba! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, bueno. Ahora, te vuelvo a mostrar y lo haces y volvés a subir para después tirarte, ¿ok? Bien, Flavio, bien, bien, bien. ¡Maneja Flavio Mendoza! ¡Nada más y nada menos! ¡Ah! ¡Qué miedo que me da esto! ¡Por favor! Es que yo si hago eso no puedo volver a subir, no tengo fuerza, tengo dos chorros de soda en los brazos. Te ayudamos, te ayudamos con los chicos. ¡Ja, ja, ja! Ahora, bajá despacito. ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos Pepe Viejo nomás! ¡Él lo prometió! ¡Para la cocina! ¡Para el último móvil! ¡Metido! ¡Ay, no! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Bien, bien, Pepe! ¡Bien, bien, Pepe! ¡Bien! Por el primer paso ya lo vio. ¡Bien! Hizo el primer paso. Posición inicial a la tirada. ¡Mortal! ¿Te duele? Se está empezando a sacar la ropa Pedro, chicos. Se sacó el casco. Bueno, lo prometido es deuda. Pedro Alfonso dijo, me despido con todo del último móvil de Carlos Paz y lo está cumpliendo. Las caras acá en el piso. ¡Ay, mamá! ¡Memé! Todo el mundo se agarra la cara, se agarra las bocas. ¿Por qué? Las chuequitas están de... Se han enderezado. De lo nerviosas que están. Por favor. Están las pisuelitas. Las chimpulitas. Está María Goma que no sabe qué hacer. Se tomó un vino, María... ¡Epa! Les digo una cosa. No quiero ver el título de Infama cuando diga Pedro Alfonso es un cagón. ¡No! No solo es borracho, sino es cagón. ¡No, no, no! ¡Ay, no! Está... Ante la venta, mirá eso, hermano. ¡Hermano! 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 ¡Andá a jugar afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Están haciendo... Están... Acá se están como vengando los chicos. Con Pedro. Pedro fue buen productor, chicos. Los cuidó. Más o menos. Mirá, le están moviendo el barco. ¡No! Creo que me abierta la segunda. Te tenés que tirar cuando vayas al agua, porque si no caes en el borde. 50 y 50. ¡Claro! ¡Tiene un 50 de morir y un 50 de triunfar! ¡No! ¡Qué dolor estar abierto de piernas tanto tiempo... seguido! ¡No está elongando, chicos! ¡No está elongando! ¡Bueno, Flavio, maneja vos! ¡Ahora sí! ¡Tira! ¡Dale el beso del final! ¡No! ¡Bueno! ¡El beso del final! ¡Alejandro, por favor! ¡Alejandro, por favor! ¡Alejandro, por favor! ¡Perfecto! ¡Estamos totalmente listos! ¡Pedro! ¡Uy! ¡Le comió la boca! ¡Es el beso! ¡No! ¡Papo! ¡Chicos, en el teatro nos saludamos así! ¿Le dio el beso de las fracas? ¿Cómo le saludan? ¿Cómo le saludan? ¿En el teatro? ¡Así, mirá! ¿Cómo? A ver... ¡Dale, dale, dale! ¡Basta! ¡Dale, dale! ¡Viene! ¡Ey! ¡No! ¡Dale! ¡Es lo peor! ¡No se puede ni mover ni defender! ¡Porque está agarrado el barco como si fuera una garrapata! ¿Viste? ¡Esa es! ¡Pero! ¡Esa es Paula Chávez! ¡Está agarrado no saben cómo! ¡Aparte no saben lo que traspira! ¡Le va a dar un beso a Paco! ¡Hasta creo que el desodorante lo abandonó a Pedro, mirá! ¡En este momento! ¡Son los nervios! ¡Eso artístico! ¡Le digo una cosa! ¡Pedro se despide del móvil de Carlos Paz! ¿Por qué de esta manera? ¡Unos móviles extraordinarios con Flor de la B! ¡Con extravaganza en su casa! ¡Un fuerte aplauso para ti! ¡Existen móviles excelentes durante toda la temporada de verano! ¡Para nuestro notero estrella! ¡Lo que no se vio! ¡El backstage de Pedro Alfonso en Carlos Paz! ¡Mirá! ¡Vos hoy sos como un sueño! ¡Viste que nosotros en Showmash cumplimos sueños! ¡Ajá! ¡Hoy le vamos a cumplir el sueño a Pedro! ¡Bien! ¡No sabe que vengo! ¡No sabe que venís! ¡En este momento para la cocina del show! ¡Sí! ¡Camina que te lo vas a encontrar! ¿Qué pasó? ¡No, Pedro! ¡Necesitaba mostrarte algo! Ahí estamos, a punto de salir al aire ¡Miren con quién! ¡La mismísima! ¡Flor de la B! ¡Él también baila! ¿Cómo es el paciente? ¡Es el barrilito de cerveza! ¡Le voy a decir a Flor que en este momento estamos entrando al aire para la cocina del show con nuestro back! ¡Quieres! ¡Bien! 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 ¡Arriste mi pronto! ¡Quieres! ¡Quieres! ¡Como te quiero! ¡Ale a la mano! ¡Con el ganan tratencorada! ¡Vivir después de mi alma! ¡Quieres! 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 ¡Se baila! ¡Se baila! ¡Se baila! ¡La música es todo! ¡Te digo una cosa! ¡Y en Cebra a la noche! ¡Como te quiero yo! ¡Exactamente! ¡Van los! ¡Es lo que yo me he en Cebra! ¡La chica van a hacer! ¡Hoy es sábado! ¡Hoy es sábado! ¡Mañana! ¡Por favor! ¡Que me hagan una soga al pie! ¡Porque yo no se lo determino! ¡Que me encrisete! ¡Que me encrisete! ¡Que me encrisete de la lavarla! Peter llevaba cámara y cable toda la vida y estaba en una obra de diablo ¡Cuidado! ¡Disculpame, Pachino! ¡Ay, Romana Piro! ¡Ay, no con tu papero! ¡Porque viste a veces! ¡Pero no, no! ¡Que le voy a la contra, Pedro! Yo no estoy diciendo que en ese momento yo no había pasado ya con los modos que montaban cables en un día de surto Yo gané... ¡Tres premios! ¡Y yo no fui a vivir ninguno! ¿Y qué tres premios? Yo gané el año de Pachón ¿Gané tres premios? ¿Cuáles? Gané tres premios Gané tres premios ¿De qué? Eh... Si yo como... ¡Volvemos! ¡En Centi! ¡En Centi! ¿Dónde? ¡En Centi! Ahí está lejos que me quiere sacar del lugar que llegan la fama que están bailando Que hagan valer Está todo mal pero bueno ya voy a volver Algunas de las cosas Un gran trabajo Que hizo Pedro Alfonso Gran laburo en el verano de Pedro Alfonso Parte de hacer telefunciones diarias y demás La verdad Trabajó para la cocina del show Ahora sí La cara de concentración de Pedro Qué buen tema elegiste Alejandro para este momento Suena Cashmere de Led Zeppelin Ahora sí, va llegando el momento Las caras acá en el piso Por lo menos yo tengo un carazo Estuvo en todo momento coachado por nada más y nada menos Que Flavio Mendoza La cabeza, digamos El que maneja todo Y organiza todo lo que es extravaganza Y aparte el protagonista de extravaganza Lo que está haciendo es un trabajo De acróbata Y si se llega a tirar Se tiraría de 8 metros de altura al agua Te digo, qué miedo O sea, no lo quiero ni mirar Ahí va, ahora sí, eh Ahora sí Ahí se está preparando Señoras y señores Maneja Flavio Mendoza esto Y que Dios nos dispare Preparados Vamos en posición Para que se tire Pedro Alfonso Pedro Siempre te quise Bueno Estamos preparados Nos colgamos Despacito Despacito Pedro Despacito Despacito Cuidado ahí Cuidado Despacio Ahí va Ahí va Ahí está colgado, eh Derecho A la cuenta La Raúl, Pedro Muy bien Chico Ay, ay, ay Están arrepientes Tranquilo, tranquilo Muy alto, muy alto Muy alto No, bueno, pero relajá Tenés el agua abajo Tranquilo La fuerza del agua Cantále la canción La fuerza del agua Inunda Ahí tenemos Ahí tenemos la música Original de la obra Tenemos a Lucila Que te va a cantar Que te va a cantar un poquitito Para que te animes Lucila Juárez Cantando en vivo La hija del mítico Rubén Juárez El batoñón blanco Su hija Es la voz de Estrabagasta Está haciendo el tema en vivo, eh Puedes llegar a ser una posible Countess Cantando 20-12 Lucila Juárez La música en vivo Acompaña a este momento De Pedro Recontra concentrado Y Flavio Mendoza No puede creer que esté pasando esto En la cocina del show Agradecemos infinitamente A la producción de Estrabaganza Y ahora sí Bueno La fuerza del agua Te va a sudar ¿Vale? No la mucha fuerza del agua Porque Vamos Bueno Ahora va Ahora va Con toda la fuerza del agua Pedro Alfonso Te tira A ver Posición Posición Pedro Un garra Chávez, Chávez, Chávez Yo también mi vida Yo también Vamos Preparado Derecho Pedro Vamos Vamos Pepe Cuero más Uno Dos ¡Ay la puta madre! ¡Tres! ¡Pum! ¡Bien! ¡Vamos Pepe! ¡Bien! ¡Tremendo! ¡Vamos Pepe Y se tiran todos al agua ¡Ya se cuadran todos! ¡Claro que es eso! ¡Uh! ¡Claro que sí! ¡Es que se convirtió Flavio! ¡Baila con Flavio ahora! La música suena en vivo Y eso es ¡Eso es extravagante! ¡Con Flavio Mendoza y Pedro Alfonso! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Increante! ¡El elenco de extravaganza! ¡No! ¡El elenco en función! ¡Ah! Bueno, te gustó ¡Increíble! Ahí está la caída de Pedro ¡Se animó! ¡Bien! ¡Qué bien cayó! ¡Qué bien cayó! ¡Hay que animarse a tirarse cuando tenés el artigo a las asturas, ¿no? Por favor, en HD ¡Y la salida! ¡Por Dios! ¡No! ¡Salió como un genio! ¡Qué hermoso! En todo momento causado por Flavio Mendoza La gente aplaudiendo ¿Se escucha? ¡Esa cara! ¡La espospeya! ¡Quiero agradecerle! ¡Ariano! ¡Sí, señor! ¡Fuerte! ¡Ariano! ¡Sí, señor! ¡Ariano, ven y mirá! Te quiero mostrar otra cosa Otro de los chiches de extravaganza que queremos que que cruce Pedro por el túnel ¡Ah, mierda! Vamos a explicar a la gente hay un túnel que se llama túnel el escape Acá tenemos un túnel de 5 metros de largo que sale al escape de atrás del escenario que salimos por ahí Mirá, te lo voy a mostrar yo y vas a ver el escape ¿Tenemos la cámara atrás? ¿Puesta? Ale ¿Está la cámara recibiendo a Flavio? Sí, desde ahí se ve A ver, dale, dale Igual, lo de la altura todo está bien pero esto te juro que no lo hago ni porque me paguen nada Son muchos metros Pero te lo muestra Flavio Ahí va ¿Se metió? ¡Flavio! 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 No, no hay posibilidad que lo haga ¿Se vio? Ah, sí Ah, bien Ahí está perfecto Alejandro Esto es un túnel muy chiquito en el cual tenés que aguantar la respiración y pasar Pará y sin luz Porque ahí no está Ahí viene Ahí viene Ni loca Hay pirañas asesinas ahí también No, tenés que nadar 4 metros de agua y salió Lo voy a hacer Lo va a hacer ¡Ay, no pego! Lo va a hacer Pero pará y conté ese tránsito Va a cruzar ¿Sabes que Noelia pón palo, eh? Dale, mejor Así sale Vamos a hacer 5 metros para Noelia No, 6 metros Me están corrigiendo Ahora sí Esto es el truco final Cerrá el telón Harry Houdini lo hizo y murió No No Pedro está desafiando Michael Jackson está rindándole Exactamente Pedro va a hacer como mi aparición A su saco las pelotitas los tuvieron que sacar Tienen que mirar acá, eh Pedro que besa tira un beso se despide y se va Me pide Paula Chávez que está en la tribuna mirando atentamente aterrorizada porque cada vez sube más la vara la apuesta cada vez está más alta Este es el truco final y con esto lo despedimos del móvil de Carlos Paz ¡Adelante! ¡Pedro Alfonso! ¡Bueno! Pedro hace su entrada triunfal en el espectáculo récord de Argentina de extravaganza ¡Ahí va! ¡Pedro Alfonso! Cuidado por si no salen para meternos, eh ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Atención! ¡Penvallen! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Atención! ¡Fuerto aplauso! ¡Muy bien! ¡Felizaciones a Pedro y Alfonso que se animó! ¡Aplausos papá! ¡Aplausos! ¡Pablo a Chávez! ¡Un cierre de lujo! ¡Aquí está toda la familia Alfonso! ¡Qué lindo móvil! ¡Esta es la foto final! ¡Los dos ganadores de la temporada Pedro Alfonso! Y Flavio Mendoza Agradecemos el alma Gracias a todos Te quiero agradecer con el corazón Importante para mi último móvil de Carlos Paz Ustedes son mi casa, mi familia Necesito mostrar a todo este gran equipo A los técnicos, a todos los bailarines A Romina, a Barinha State Manager Sonido, músicos Todos los que hacen este gran espectáculo Mis productores A Ariel Biguan Miguel Pardo, Jordano Todos los que hacen este Este gran espectáculo Que a mi la verdad se me cumplió un sueño Así que los sueños realmente se cumplen Gracias a todos Y a ustedes también por la buena onda Y por mostrar esto Muchas gracias a vos Muchas gracias a vos Muchas gracias Pedro, el cierre es tuyo Pedro, el cierre es tuyo ¡Arriba la cocina del show! ¡Qué bueno! ¡Nos queremos despedir de Pedro! Que es el último móvil ¡Está muy emocionado, Claudio! ¡Aplausos, Sofi! ¡Nos vemos pronto! Voy a estar por ahí jugando al fútbol Y divirtiéndonos Así que los quiero mucho Los extraño mucho La pasé bárbaro Es un orgullo trabajar en este programa Así que bueno Les mando un beso enorme Y bueno ¡A festejar y a brindar! ¡Qué bueno! ¡Bravo! Un fuerte aplauso para Pedro y para todo el elenco extravagant Que nos ha recibido de la mejor manera En mi caso, Luctor de Carlos Paz ¡Un éxito! Es muy emocionante para nosotros Nosotros hacemos todo de joda Y todo pasa, pasa En este programa pasan tantas cosas Y a lo mejor a veces Pasan cosas que son regrosas para cualquier programa Y nosotros ¡Eh, eh, eh! Esta emoción que están viviendo ahí Yo sé que Florio está muy emocionado Que todo su elenco también Y para nosotros Es un orgullo haber podido estar en vivo Que nos abran un teatro Que hagan toda la puesta en escena Para la cocina del show Y aparte se cerró la temporada de verano, ¿no? En este día se está cerrando lo que es ¿Sabes lo que es llegar al final de la temporada tan exigente? Cuando haces un éxito Con tres funciones Es tremendo Es tremendo La verdad que es tremendo ¡Ahí está, Noelia! ¡Aplausos para todos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Granmovi! ¡En cierre! ¡Vamos! ¡Tira un tema! No sé si algún día me toca a mí Hacer una entrevista así Esas a mí Te esperamos Sí, obvio Cortame la música Obvio En nuestro estudio Te sometes al diván loco de las bailarinas A full Pero pará, tenés que decir La verdad no podés mentir Entre Barbie y Sofía Sama La verdad La verdad Y nada más que la verdad Muy bien Así puede venir Perfecto La que miente no entra Y la que no mintió fue Paula Chávez Señoras y señores La cara de Pedro Alfonso Qué miedo, Pedro Qué miedo Esta nota no tiene desperdicio No Las bailarinas en su camarín Jugando de locales Esa es la verdadera madriguera de la muerte Claro Ahí sí Ahí sí Es el cementerio de los elefantes Señoras y señores Ahí cayó Paula Chávez Ixpa Eh... La próxima va a él Me la voy a ver con vos La próxima se la tiene que hacer a Pedro Yo te diría que te sientes, Pedro Para mirar la nota Uy ¿Vos decís? Me voy a buscar algo para tomar en el lado ¿Por qué no subiste ayer a verla cuando te dije? ¿Por qué no subiste? A ver la nota ¿No iba a cambiar algo? No, él no podía entrar, chicos No, no podía El bombero le vamos a pisar Son sin censura las notas de la chica No, aparte, perdón Es como la terapia ¿Eh? Es como una terapia, viste Vos no podés ir a la terapia con tu novio, tu amiga, tu prima O sea Bueno, acá sí Terapia por televisión de la señora Paula Chávez En el living doco de las bailarinas Mirá esto Sin desperdicio Mirko Alfonso, me encantó Mirko Alfonso, feriado Está transpirando, Pedro ¿Qué ruego? ¿Cuál nombre es Mirko? Mirko Alfonso Me encanta, me encanta Cuatro No quieren tener competencia Cuatro varones quieren tener Suerte, genio Ay, qué varones ¿No? ¿Me liquidó? ¿Eh? ¿Me liquidó? No, no, ¿por qué? ¿Te liquidó? ¿No sabes? ¿Qué son esas? ¿Te puso diez? ¿Te puso diez? ¿Te puso diez? ¿Te puso diez? ¿Diez como amante? ¿Me hizo? Muy bien Ocho como amante Como amante, cuatro Hay que limpiar más la cara ¿Y cómo es Pedro no amante? Ay, chicas Es un desastre Pero que soy malhumorado No sé hacer nada No, bueno Es todo verdad Pero No, pero Pero vos le dejás de empiar a Romina Parodi Y te liquida Te manda al ángulo No, pero está bien Porque después digo todo lo demás Que la tratás bien Que la cuidás Que la amás Tendrán que estar un poco más asendoso Quiero volver Quiero volver a hacer entrevista con ustedes ¿Por qué? ¿Qué querés contar? La revancha, ¿sí? La revancha de Pedro ¿Qué querés contar? La revancha de Pedro Te esperamos Cuando quieras En la semana Por supuesto Es una terapia tiene que ser ahí Bueno, vale Estaríamos Pará, igual también Estaba así acostadito Estaría bueno Sí Sí, por Iván Ella estaba más relajada Ella estaba muy relajada Y pero yo La verdad es que la segunda fue la primera La primera fue la de Pedro Pero pará Entrás a lo de bailarines A la de camarín Chicas desnudas Corpini No, no, no Ay, dale Como de eso estás acostumbrado Es difícil Es un asco Oh, por Dios Ay, por Dios Ay, bueno Saludos Sí Entonces Le digo una cosa Dígalo El próximo entrevistado Sí Barón Pedro Alfonso El mío es un bonus El paso Voy a decir unas cositas Tienes que decir unas cositas Sí, quiero descargar ¿Podés adelantar algo? Y la Pedro Sin filtro Sí Totalmente verdadero Y después Sophie Sáboros La próxima mujer es Sophie Sáboros Sin filtro Totalmente verdadero ¡Garra a Barbie! Qué lita foto esta, por favor Barbie me va a agarrar Porque Barbie te mira De repente en el medio De la entrevista Están hablando algo Y ella se lo curran a poco ¿Está todo bien? Sí Genio Fuente el aplauso para Pedro Alfonso Hola El galán más importante de la Argentina ¿Eh? Se dio una cosa Con Cabré Cabré Mariano Martínez Nico Vázquez Pedro Alfonso Entre esos cuatro Se juega a todos La considerada de los ganadores jóvenes de la Argentina Nico Riera también Compañero de Camarines Compañero de Camarines Pedro Hablando de Camarines Estábamos caminando ¿Qué pasa Barbie? ¿Eh? Usted anhela en su corazón Que en algún momento A lo mejor el corazón es muy profundo Este es el tema de Barbie Una cosita Barbie ¿Usted cómo lo ve a Pedro ahora? En este momento Con lo que va a ver Con lo que va a venir ¿Quiere dar un prólogo de esto? No sé lo que va a venir Porque no lo vi La vi a Paula Yo estuve con Paula Estuve con Paula En el sur Barbie ¿Usted está talenta? Porque se acostó muy tarde anoche No Estoy media resfriada ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué está resfriada? ¿Tomaste fría de pechito anoche? No, bueno Arrancate a tarde Me acosté un toque tarde Arrancate un poquitín Estás llegando muy tarde Estás llegando muy dormida La empresa todos los días ¿Qué pasó? Estás trabajando bien Muy bien Parece que a Barbie Le tocó la puerta El jilguero del amor Ahora sí Le digo una El jilguero del amor ¿El jilguero? Le digo una cosita ¿De qué me perdí? Yo he preguntado la historia Mañana no ¿Qué querés? Ponés este tema Ya enseguida Nos acordamos al 2010 Que una noche dura Un poco más El grito de una Y el jilguero Que ven nuestras caras Ya huelan Estaba con la hermana Pará, pará La parte que más le gusta Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaré más Te doy una cosa Parame la música Parame la música ¿Qué pasó? Ojalá hubieras cantado así anoche No se puede perder esta noche El cantando Fuiste muy duro Fuiste muy duro No se pierdan Sofía Zambulon Versus el jurado Nada más Le dijo eso No se lo pierdan Yo creo Yo creo una cosa Sofía un día va a sacar Un ametrallador Le va a pasar algo Sí, sí, sí Nada Quería vender el cantando De esta noche A partir de las 10 de la noche Este sábado Después te voy a decir Un par de gotitas Exactamente Ahora estamos en otro tema Ahora sí Otro tema Bueno Vamos a ver Señoras y señores Pasó lo que tenía que pasar ¿O no? Pasó lo que tenía que pasar Exactamente Bueno Pasó Caminando por los pasillos de ideas Por los pasillos de ideas Íbamos caminando Sí Iba No nos paba Íbamos trabajando así con Pedro Trabajando haciendo unas notas Y Valetta me dice Jodeme que está Paula No Ya por ahí este tema Y es tremendo A mí me viene toda la reminiscencia Señoras y señores Se volvieron a encontrar ¿Por qué? Porque supuestamente Paula fue a ver a la coach A la coach Claro A la coach A la coach de la Lord Señoras y señores Con nosotros Volvieron los locos Sí Más locos que nunca Señoras y señores Ay por Dios Ojalá que no Pedro y Paula Señores y señores Primera parte Mirá Señoras y señores Con nosotros Paula Chávez Chicos ¿Qué es eso? Mira que la verdad ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Dice él ¿Qué sé yo? Yo te estoy preguntando ¿Qué haces acá? Vine a saludar a todos Le damos un beso ¿Cómo andás? Vení Estarán Para mí tendría que ir al piso ¿No? No es lo que ella quiere Ahora se terminaba lo que ella quiere Ahora productor Vos Pedro productor ¿Para vos qué tiene que hacer? Ahora figura Nada más productor ¿Cómo? Ahora figura Nada más productor Es figura Y sigue siendo productor De este programa Y de Showmatch Aparte lo ascendieron ¿Sabías? Ah ¿Serio? Ahora vos tendría que estar en el piso Si ella quiere No vine a ver a nadie Vine a saludar Ah no viniste a ver a nadie No, no, no Vine a saludar Con un mensaje de texto Lo arreglamos ¿Está grabando Súper Pequeño? ¿Por qué decís Súper Pepeño Si es Extra Pequeño? Extra Pequeño ¿Por qué tenés eso De querer pichicatearme Todo el tiempo? Pichicatearme Chicañarme Bueno, chicañarme Sí, acabo de venir a grabar ¿Vas a venir a grabar? Dije, ¿puedo ir? Me dijeron sí, vení Claro, ¿cómo no vas a poder? Venga, a tu casa ¿Cómo no vas a poder? Capaz que me cerraban Las puertas de las del sur Ni siquiera le dieron me registraban Ay, pobre Esto es lo que hay veces Que siento que, mirá Como unas luces ¿Esto es High Definition? Sí ¿Cómo? ¿Cómo me da el High Definition, Paula? Ah, basta Estirar Tienes que estudiar un poquito más Exactamente No hay que reírse ni nada Para no ahorcarse nada ¿Cómo es el High Definition? No, acá no Acá, aflojá, aflojá Y yo tengo un problema Que en la boca Cuando abre la boca Se me retrae para adentro ¿A vos qué? A mí nunca me dijeron Que toques gesticulando Si la vena tuya No sabés cómo se venja Y definirlo Perdón A Pamela Anderson También se le ve la vena ¿En serio? Sí, sí Aplausos Pero vos sos más quita que Pamela Vos sos marina ¿Está sucediendo? ¿Esto es lo pasando? Sí, está pasando Ahí está pasando Igual que respeto No te doy una hora A vos No hay una hora Un charloteo clavista Si hay algo que crees Olvidate Yo ya bailé Exactamente ¿Y cómo bailaste? ¿Un año entero? Sí ¿No te lo travesé que venía? No voy a repetir la pregunta Yo ya la hice Parece bien, está bien A lo mejor él por cubrirte Para que yo no haga esta nota No me dijo nada No me extraño tu carácter Que le ponga los puntos Este chimbulán Lo que menos estaña dice Es su carácter Una mujer sin carácter Es lo mismo que una babosa En una vereda ¡Qué buen remate! ¡Qué buen traga! Para pelear Hacen falta dos Vamos a ir Hacen falta dos Quedó ya El año pasado ¿Cuál es el abuso ahora? Este año es nuevo Todo el mundo Yo la escucho a todo el mundo Yo escuché el otro día Que Iker Casillas Decía Dijo Coqui Le la vi en la cocina Y dijo Para pelear ¿Qué es la cocina? ¿Ves la cocina? ¿Qué te parece? Muy linda Me encanta el decorado Muy linda Hace el juego con la firma de Pedro No tengo que te fuiste de ideas Me ha gustado que te quede Pero ¿Por qué me fui? Se pregunta eso Es buenísimo La famosa pregunta retórica ¿No es? La famosa pregunta retórica Si hay que aprender unas palabras No me vas a hablar en el demón Dijiste que me tengo que Me tengo que Reinventar Reinventar No, no Yo que extraño mucho Me da nostalgia Obviamente A nosotros también Cosas que también Yo tenía que tomar ciertas decisiones Para no pasarla mal Ni nada Entonces Igualmente sigo estando ¿A título de qué Usted le manda un mensaje a Pedro Para avisarle? Muy buena onda Y como el productor Iba a estar acá Le pregunté si podía venir Me dijiste Estoy yendo ¿Qué te puse? ¿Pepe? Estoy yendo Pepe, ¿estás en ideas? Estoy terminando de ensayar Me dijiste Sí, estoy yendo Si puede ir No me tenés que preguntar Pero nunca me Permiso de rentar Y en el sur ¿Y recién vos? ¿Llevaste para pedirle permís? Bueno ¿Tienes hablando que no me pediste permís? Bueno, lo tenés que pedir Ah, bueno Bueno ¿Estás pensando si es buena onda o mala onda? No Ay, no Me había olvidado Que era tan enfermizo esto, boludo Yo por mensajito Ya que sacaste un tema Yo te dije Si querés me voy Y dirás Así vos estás más tranquila Más cómoda ¿Cuándo me hiciste eso? Pará porque recién Si estás retrucando Yo te digo Vale cuatro Bueno Dice Suerte Pepe Te quiero Como los perros no hablan Ahora sí Ahora dice a Pau Pues no dice a Pau Sí Vos nunca lo escuchaste Clarín La patita acá Sí Toca la patita Te vamos a decir Ahora Pedro tenía muchas cosas para decirte El perro no hace la moriqueta Sí Las hace chico Basta Yo estoy convencida que las haces El perro está humanizado Ese perro habla y escribe A nosotros nos encantó el gesto de Moro ¿Moro lo quiere mucho Pedro? No lo extraña Sí ¿En serio? Sí, mucha ¿Cuánto extraña Moro a Pedro? Sí, lo extraña ¿Y es imposible que Moro y Pedro, por ejemplo, puedan salir a pasear y eso? ¿Algún día que me lo llegas a pedir? Pido Bueno Bueno, mañana te lo dejo todo el día ¿A Moro? Ah Pues sí me estaba pidiendo Yo tengo que ensayar vos Pero después de ensayar Me voy a las cinco de la mañana Trabajo muy temprano ahora Pero por Dios Más que nunca ¡Eh! Pa, 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 pa El famoso cacique Te digo una cosa Cuánto abrazo que hay, ¿no? Espera, espera, espera Tengo varios ítems para ir ¿Qué es esa cara, eh? María ¿Se ve que, pará ¿Vos sabías? Un momento ¿Vos sabías que, perdón ¿Vos sabías que ella estaba ahí? Sí Sí ¿Sí me avisó? Sí Me dijo estoy yendo para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sacó a Moro ya? ¿Sacó a Moro ya? ¿Sacó a Moro? Claro, claro Que le quiero saber una cosa ¿Qué pasa, María? ¿Lo pasaste a buscar a Moro? No, no, porque Si prestaste atención en la nota Ella se iba a trabajar muy temprano A las cinco de la mañana trabaja, ¿eh? Sí Se levanta y mirá Está como chaco Nos está mirando Nos está mirando Y mandó fotos Y mandó fotos, ¿ves? Doy fe De que a las cinco de la mañana se levanta A Moro ya le llegó una foto de Paula Chávez Ponela, ponela Chupale un poquito más Ahí está Ahí nos están mirando Es verdad que se levanta a las cinco Te digo porque Wanda se levanta con los chiquitos Sí Y empiezan a tritar a la mañana Y yo le digo ¿Qué haces? ¿Qué caramba? ¿Qué caramba? ¿Qué haces? ¿Qué haces después de las cinco de la mañana? No, no, yo me levanté a las nueve Más o menos Pero le digo ¿Qué caramba hacen? Tan temprano despiertan Se empiezan a tritar Y con Zaira que está en España Con el cambio de horario Con el cambio de circuito Y yo le digo una cosa Este programa es muy especial Que Paula lo mire ¿Por qué? Porque hay una apuesta ¿No? Hay una apuesta Que ella dice que acá No sé qué Porque Pedro Porque yo me fui No sé qué Se piensa que nosotros ¿Qué piensa qué? Se piensa que nosotros Le tiramos en contra de Pedro Para que, no sé Viste que es como es Paula Para que sepa Paula Esta nota que viene ahora La queremos a Paula Acá la canción Yo apuesto el aplauso para Paula La queremos un montón a Paula La queremos mucho Lo sabe Mucho Lo sabe Pero bueno Está muy linda Paulita Está en el temor Está muy, muy linda Paulita Está muy linda Y le digo Le digo Ella está mañana los domingos Con extra pequeño Muy linda Súper pequeño ¿Cómo? Súper pequeño No, súper pequeño no Yo le digo súper pequeño Y se enoja Ella piensa que Que el Balita y yo Jugamos en contra Le hacemos contra con Pedro Entonces Esta noche Esta noche Espejamos el cumpleaños De Balita Porque este tipo De trabajadores Trabajaron Ahora no se pierde Una fiesta Va la noche Todas las noches Son buenas para marcar El otro día hablamos Con Federico Mientras teníamos Uno de los mil festejos Que tuvimos estos 15 días Estábamos sentado Y decíamos No paramos de festejar Que nosotros Trabajamos duro Para brindar Exacto Pero ustedes Tienen para Trabajan 3 días Y festejan 5 Por favor Uy ¿Perdón? ¿Qué perro? ¿Qué perro? No, no, no Paren Paren que lo explico de vuelta Esperen Era un chiste Era un chiste ¿Cómo? Me miraban Está toda la persona Señoras y señores Vamos a ir a la segunda parte De Pedro Alfonso Buena onda Buena onda Bueno Trabajan 8 días Y festejan 3 Bueno Pedro y Paula ¿Qué sinónimo? Buena onda Pero pará Que viva el amor Dice una amiga Esto es para demostrar Que hay buena onda Y nada más Tranquilidad y coherencia Es nada más Pará 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 Esto es para demostrar Que hay buena onda Tranquilidad Y coherencia Tranquilidad Al Twitter le digo eso Tranquilidad y coherencia Al Twitter Al Twitter Al Twitter No me digas que otra vez Está capturado por el Twitter No No A que no twitteas en vivo En este momento Cosas para la chica De tu Twitter Ya Bueno Dale La nota Vamos a verla Señores y señores En segunda parte De la nota De la vuelta Pedro va a twittear Lo que Lo que me pareció la nota Pedro va a manejar Un poquito los humores De el Twitter Pedro y Paula Segunda parte Dale No 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 En la cocina Veo que a veces Como que tirás comentarios y palos Que no están buenos El otro día recomendaste un tema de la mosca Que es menos enfermiza que la otra No hay ningún tema de la mosca que dice Había un tema de la mosca que decía Todos tenemos un amor que nos complica la vida Y le dijiste, Pepe, pilluelo Quedate con esta, que la otra es más enfermiza Y le dije, ¿la otra soy yo? Me muero que le hayas pensado que era para vos ¿Y quién es la otra? No hubo la otra, todos tenemos un amor que nos complica la vida Y dice, sí, no hubo comentario Quedate con esta, que la otra es una enfermiza Esto es más sano, la otra es una enfermedad No sé qué dijiste ¡Lo tengo grabado! ¡Lo tengo grabado! Por favor, por favor, pon el tape Sí, obvio, que encuentre el lombro Pon el tape Y si esto te está sufriendo, si vos tenés razón Yo al aire te pido perdón Bueno, yo el sábado te miro, ¿no? Ahora, si no tengo razón, vos venís a la cocina de yo ¡Para olvidarse de su amor! ¡La mosca, tocando! ¡Más o menos! ¡Más o menos! En el próximo bloque ¡Cocky Ramírez! ¡En el próximo bloque! ¡Paita y soy la Argentina! ¿Qué vas a querer? ¿Sabés que sos una estrucha? Pero igual me caes muy bien El tema de la mosca Todos tenemos... Un amor enfermizo Este no complica la vida Esta no sos vos que es la otra Un temazo, chico ¿Te vas a quedar al piso de John Macho? Si te quedaste, canto Montaner Hay temas que no son de amor Pueden ser de... Bueno, estamos re bien Bueno, estamos re bien ¿Pueden saber que dice odio a esta placa? Confía en su... ¿Venís? ¿Sí? Te lo pongo Me parece que quizás tenía Tienes otra para cantarle ¿Se le juega? ¿Por qué decís eso? No, no No importa No, no, no Es mi bailarina nada más ¿Garrás de todo el enero? No, igual es de lo lado del hito y por eso ¿Sí? Porque los mensajes me preguntás ¿Para que no terminó la nota? ¿Para que me interesa? ¿Querés o querés? No, no le voy a... Un segundo de intimidad Acá termina la nota Si quieres, puedes cerrar, eh Puedes cerrar Bueno Me encantaría estar escuchando Pero un poquito de intimidad le va a venir bien Todos tenemos un amor Al final teníamos razón No te habíamos dicho nada Paula Chávez está incombinada a venir a este estudio Si te digo más ¿Quién te ha gustado? ¿Ganaste la apuesta? Sí, obviamente Paulita, no tenés... Pero buena onda, ¿no? ¿Eh? La mejor Para que no sea una cosa Después se quedan charlando un rato Tenemos muy buena onda Charlamos de vez en cuando Antes de que empiece a bailar Me mandó esa foto Me estuvo llamando Para que esté tranquilo La foto de Moro la mandó Antes de que empiece a bailar ¿Están haciendo los dos sus vidas? ¿Están vivos? ¿Están vivos sus vidas? Te estoy haciendo una pregunta Para salvarte Pero te la tengo que hacer ¿Están haciendo los dos sus vidas? Claro, cada una de sus vidas Sí, claro ¿Eh? Sí, ahora yo como mujer me pareció Sentí como una especie de tiro Una facturista por ahí ¿Hay un celardi? ¿Algo? ¿Hay un celardi? ¿Cómo, cómo, cómo, Barbie? Va, va Sí, va, va, Barbie Cuidado Cuidado el misil Te quiero preguntar a Pedro Sí Sí, Barbie Sí, Barbie Sí, fuerte, fuerte ¿Vos estás enamorado de Paula Chávez? ¡Hombre! Sí, la verdad porque Para mí sí Sorry Pero eso por ahí lo dicen Con su almohada Que lo diga Es una persona pública Lo tiene que decir No Oye Terminamos hace muy poquito No sé cómo se miden Las cosas Pará, pará Chicos Me están preguntando algo Que es muy... Pero bueno Hubo mucho amor No estamos más juntos Y que te pregunten así Estás enamorado y... Es un amor eterno Pará, pará, pará Barbie es esa pregunta Barbie es parte del programa Sí Barbie es... ¿Cómo podemos hacer más parte? Pará, pará, pará La pregunta está... No, no, no te pongas mal Es una pregunta que todos los queremos hacer Lo que pasa que Como sabemos que nos están haciendo sus vidas ¿Juntos? No No Él está haciendo sus vidas Si digo, estoy haciendo mi vida Estoy haciendo la mía Lo de él está haciendo sus vidas Él está con otras mujeres Por ejemplo Pero está con otras mujeres ¿Quién está hablando? ¿Por qué no te sacan el micrófono? ¿Qué bueno que está Barbie? ¿Qué te pasa con Julieta? ¿Qué te pasa con Julieta? ¿Qué te pasa Barbie? ¿Qué te pasa? ¿Con quién? Julieta, por ejemplo ¿Qué pasa con Julieta? Él está con otras chicas Barbie es la voz del pueblo ¿Qué buena pregunta que hizo Barbie? Pará, un segundo Un segundo ¿Qué buena pregunta que hiciste Barbie? Sí Yo te contesto Sí Y vos estás saliendo en cámara También sos persona pública Sí No tengo ningún problema Hablar en mi vida privada ¿En serio? No tengo nada Pero la verdad Barbie Cambiemos de tema No empecemos así Porque terminamos más Va a sonar el teléfono de la muerte Y el teléfono va a salir En 15 segundos En este momento En este momento del amor Sí Le digo una cosa ¿Para, para? ¿Qué pasó el martes? ¿Quiero cerrar? Sí Así me voy a mi casa Para, para, para No, no Así me voy a cerrar sobre la alquitrán Así me escondo abajo de un... No, no tengo por qué esconderme No, para nada Hoy va a ir al cumpleaños Perdón, perdón, perdón Le digo a los fotógrafos Y le digo a la gente De las páginas de internet y demás Ah, gracias Lo vamos a pasar No, y bueno El balista dice Va a ir a mi cumpleaños Y me mandó en cana Usted Usted El balista dijo Paula Chávez va a ir a mi cumpleaños Y yo quedo Ah, ¿Va a ir a tu cumpleaños? Vos vas a ir al cumpleaños Hermano, me imagino Yo voy a ir Y bueno, justo Vos teniste de tu mesa Pedro tiene una mesa de cuero Con teléfono Al perra vi Nunca fui No sé lo que es No sé lo que es Checa hay una foto mía Hay una foto mía Y un chato con muchos perros Que es extraordinaria Está la foto de Luis Miguel De Marcelo Tinelli Es un lugar muy importante Y está La famosa foto de Pedro Que un día la vamos a mostrar No la puedo ver Deja la cosa Cierra este tema Yo nunca fui ahí, Mariana ¿Nunca fui al perra? No sé si es importante entonces Ya vas a venir No importa Bueno, pero Soy una auténtica chimbolaria No, no, no Quedó claro que con Paula Tenemos buena onda Sí La quiero mucho Y que está invitada acá Cuando quiero Pero no estamos juntos Pero la semana que viene Tiene que venir Tiene que venir obligada Porque perdió la apuesta Yo hay algo que me pierde Estoy muy chumba Y me gusta el gran método Por ahí pensé ¿Qué pasó el martes? ¿Tiene que ver con Pedro? ¿Quién dijo? No ¿Quién dijo que pasó el martes? Perdón ¿Quién dijo que pasó el martes? 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 A la derecha, a la derecha Por ahí, por ahí ¿No? ¿Por ahí le dijiste que pasó el martes? Pequeño, pequeño Sí, él ¿Eh? ¡Ah! ¡Eh! 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 Pasaron tantas cosas ¡Le digo una cosa! Yo le digo dos palabras Si usted va a pasar los semáforos en rojo Para llegar a mi lugar No, no que sea ¡No! Habrá porque todo después cae en mí No tiene nada que ver el martes conmigo Ni semáforos, no todo Si usted Si usted anda con el balita de chofer Como si fuera Stark y Hodge No quiero un día Que salga de los policiales ¿Eh? Lo único y la última pregunta Y con esto me viene a un auspicio No, ok Por favor Perdón, perdón Ah, ya te sigo conmigo No, no, Pepe Porque estamos aquí Sí, tranquilo Pepe se quiere ir hasta las 7 Te gusta ahora como dijo Paulista Vos ahora sos una estrella, ¿no? Ya está Una pregunta Hablé un montón Estoy agotado ¿Qué? Agotado Demostré sentimiento Hablé, me abrí Ya está Ah, ya está ¿Escucharé una pregunta? Ya está, no La última Ah, esa no Después No, no, no No, por favor No, no Te juro que escucho hablar Que es lo que vos pensás No, te juro que la sé Pero después La sé Es una pregunta que llevas a mil preguntas después No, 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 claro Ya está Qué lástima, ¿eh? Ya está ¿Cuál era? Una, una Voy a tratar con esto Yo te digo una cosa Más que nunca ¿Sabés lo que sos vos? ¡Eh! ¡Un pesuero! Solita Hoy voy a estar Más, perdón Hoy voy a estar más atenta que nunca Si voy a ir Basta Me harté de perderme todo Siempre Estoy prometero de todo Hoy vaya Le digo una cosa Gracias, señor